¿Están listos chicos? Esto es todo lo que puedes hacer en la temporada 6 de Sea of Thieves. ¡Argh! ¡Y se embe las percebes marinos! ¡Vamos a zarpar a un fuerte fantasma! ¿Qué es eso? Son 6 nuevas islas que están embrujadas por fantasmas, donde tendremos que enfrentarlos en hordas para poder conseguir nuestro botín. Pero abran bien sus ojos, que hay algunos tesoros ocultos dentro de baúles, cajas y armarios en todo el fuerte. ¡Pero la aventura no termina ahí! Una vez que vences a todos los fantasmas, puedes usar ese fuerte como base. Y ahora puedes guardar recursos en los barriles del fuerte, usar las defensas del mismo para pelear contra tripulaciones contrarias o cocinar en sus seis parrillas. Mientras piensas en el significado de la vida y en cómo es que tu personaje se volvió un pirata para tratar de llenar ese vacío en su vida con montones y montones de oro. ¿Qué? ¿Que lo que buscan son aventuras? Solo tienen que zarpar al horizonte para encontrarlas. En la sexta temporada tenemos una aventura nueva en la que tendremos que descubrir la misteriosa nueva amenaza al Sea of Thieves. Estas misiones son temporales, lo que significa que tienes un determinado tiempo de hacerlas antes de que desaparezcan y empiece el siguiente capítulo de la misma. Y si tú y tu tripulación ya son leyendas piratas, tendrán acceso a nuevas misiones con narrativa en la que podrán explorar cementerios de barcos, islas embrujadas, entre otras más. Y si alguna se volvió tu favorita o quieres jugarla con un amigo, la puedes jugar de nuevo. ¿Qué es lo mejor de la vida pirata? No, no los atardeceres en el océano, tampoco los tesoros, ni los sombreros a la moda. Lo mejor es el Plunder Bass, que es totalmente gratis y con todas sus recompensas. ¡Listo! Ya tienes todo para salir y convertirte en el mejor pirata de Sea of Thieves. Solo recuerda estas dos cosas, suscribirte a nuestro canal y que los tiburones no se dejan acariciar. Créeme, lo he intentado. ¡Listo! ¡Ahora! ¡Listo! Gracias por ver el video.